Buenos días, buenos días, César Raquel, buenos días, don Eduardo, televidente de Abre Como Habla, Televisión Digital, unas seis rutas del transporte urbano colectivo, en este momento, desde hace unos 20 minutos, desde horas de la mañana han paralizado labores, acá por este flagelo de la extorsión. Acá puede observar, usted solo está funcionando, solo está elaborando el servicio de transporte contratado, los que llevan personal a las maquinas, a las diferentes empresas, son los únicos que están circulando. Aquí se habla de la ruta Potrerío, Villanueva, Traicol, bueno, varias rutas. Estoy con uno de los voceros en este momento, aquí, este movimiento, aquí prácticamente, hay que decirlo también, sin paralizar el tráfico vehicular, sin obstaculizar las dos arterias, las dos trochas, ustedes en esta protesta esta mañana, buenos días. Buenos días, no, pues sí, como usted puede ver, la verdad es que no se le está faltando el respeto ni a nadie, es algo pacífico, lo que nosotros queremos es simplemente dar a conocer el mal que estamos viviendo. Es algo insostenible, ya para que el transporte tenga que estar pagando una extorsión diaria de estructuras criminales diferentes. Entonces, y todo facilitado, como nos dijeron, no van a nada, no van a nada. A lo que van, a lo que van es al fracaso, porque no van a poder pelear contra esto, que como es la empresa Tigo, ¿verdad? Porque lo que le ha facilitado al crimen organizado hoy en día, por esto de la extorsión, todas las extorsiones caen para Tigo Money, Tigo Money, Tigo Money, solo Tigo Money. Dicen que tienen seis teléfonos, les han llegado en este momento. Tenemos seis teléfonos, seis teléfonos, seis teléfonos y cada uno de una estructura criminal diferente, ya estamos prácticamente pagando una extorsión diaria, ya no podemos. Yo sé, no se aguanta, hombre, es algo insostenible. Esto era algo que no se estaba dando. Por ejemplo, yo no soy afín de ningún partido político, como se lo estaba mencionando ya a usted, fuera de cámaras, pero la verdad de las cosas es que el poder que tenía la policía militar de orden público en el gobierno anterior tenía de rodillas el crimen. Se podía trabajar con más tranquilidad, se podía andar con más libertad. Ahora, hoy en día... ¿Siempre había extorsión? No, hermano, no, la verdad es que no, la verdad es que no. Si no se lo habían dicho, pues se lo digo. Esto se ha dado a raíz de... ¿qué le puedo decir? Del gobierno de esta gente para acá. Para acá. Y como le digo, yo no soy fin a ningún partido político. Yo soy el fin mío de salir, trabajar, trabajar, producir para mantener mi familia. A mí lo demás no me interesa. El asunto es algo insostenible y como le digo, es una lucha que se está haciendo contra un monstruo, como dijeron, y no van a lograr nada. Ahora, yo pienso que Tigo, como una persona responsable y poderosa, como una empresa, no puede estar facilitando este tipo de situaciones, que por una de sus plataformas, el crimen organizado esté extorsionando. Es algo que pienso que no lo pueden permitir. Debe de haber algún tipo de regulación. La venta de chip, lo que en la calle, por 50 lempiras. ¿Seis rutas en este momento o son más? Porque me hablas del interior de Villanueva, también del sector de Potrerío. Sí, claro. Claro. Son más empresas. Son más empresas las que vienen desde el Perico, las que salen del Calán, Entrabriza, Transuplan, Potrerío, Pimienta, Villanueva. Bueno, muchas gracias. Y sin el desorden aquí, ¿verdad? No, 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 hermano. Si usted ve, mire, se está circulando libremente. No, en realidad que la policía viene y no hemos tenido ningún inconveniente con ellos. No hay problema, pues, porque no se está obstaculizando las vías públicas. La gente puede circular con normalidad. Bueno, muchas gracias a uno de los voceros de esta acción, de este movimiento. Don Eduardo, televidente, diablo, como habla Televisión Digital, paralizado el transporte urbano colectivo desde Villanueva, Potrerío. Los diferentes municipios del cono sur de acá, de San Pedro Sula, de la Costa Norte, en este momento no hay transporte. Don Eduardo, solamente el servicio contratado del que está laborando acá en San Pedro Sula. Y haciendo la aclaración que no están, no se tienen tomadas ninguna de las trochas, ni la que va para el sur, ni la que viene de para acá, de regreso también, ni de la de ida, ni de la de vuelta. Todo está normal, tráfico vehicular, solamente es lo que ellos han manifestado acá en esta protesta, aquí en San Pedro Sula, o aquí en el municipio de Villanueva, Cortés. Unas seis, de seis a doce rutas son las que en este momento tienen tomado. Están las patrullas, las patrullas de la policía preventiva, también está la tanqueta por cualquier circunstancia que se pueda presentar. Compañeros, quedamos al pendiente de otro contacto informativo con cómo se desarrolle el desenlace de esta manifestación de transportistas, ayudantes y motoristas del transporte público acá en San Pedro Sula, en el municipio de Villanueva. Desde este sector, presencia informativa y noticiosa con ustedes en los estudios a esta hora de la mañana.